Bueno, llegó el momento de conectar con uno de nuestros invitados más queridos, un gran amigo que de verdad, señores, para mí, dentro de ser gran amigo, gran talento, en estos días completó una proeza que para mí es un superhéroe del área humorística, comedia, stand-up y todo. Más de un año, bueno, un año enterito, un año enterito, señores, haciendo un chiste todas las noches con el Coronavirus Challenge, que comenzó como un relajo y terminó de verdad, señores, siendo algo muy serio. Carlos Sánchez con nosotros. Carlitos, ¿cómo estás? Gracias, yo estoy bien, querido hermano, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, tú sabes que yo fui, tú sabes que yo lo comencé a ver desde el primer día, yo dije, bueno, que Coronavirus Challenge, Coronavirus Challenge, y le iba dando seguimiento, yo, señores, vamos por 60, señores, vamos por 80, y esto se metió a un año completo. Cuéntame, Carlitos, esa experiencia. Mira, eso, déjame decirte que yo no sabía en qué lío yo me había metido, pero yo, cuando yo empecé, cuando empezó la cuarentena, yo dije, bueno, vienen días duros, la gente va a tener estrés, mi trabajo va a hacer reír a la gente. Entonces, yo me comprometo a un chiste todas las noches antes de acostarse, se tiran sus chistes para alegrarse un chin el día que el seguro fue duro. Ok, pero yo estaba calculando un mes trancado, 45 días máximo, y la vaina se extiende, y se extiende, y se extiende, muchachos, un año, un 365 chistes, yo nunca me imaginé. Ya tú sabes, ya yo tenía que llevar una lista para no repetir los chistes, porque ese era el truco, tienen que ser 365 chistes diferentes. Bueno, yo creo que la última vez que hablamos aquí en el programa, decías que, oye, llevabas el esquema computarizado, que incluso tus hijos te decían, papi, pero ese está repetido, y tenías que hacer otro chiste, y volvía, y volvía. Para que sepa. Pero la verdad que fue, oye, fue muy interesante, Carlos, de verdad que sí. Gracias, y al final, bueno, ya nosotros vimos que el ánimo de la gente está muy diferente a cuando nosotros comenzamos el challenge, además, ya hay una vacuna, ya se ve una luz al final del camino, todavía quedan unos meses de terminar de salir de la pandemia, pero decidimos pararlo en el año primero, porque era muy simbólico, un año entero, es una fecha muy simbólica, y segundo, porque ya la misión era darle alegría en lo que la gente tuviera esta ansiedad, entonces ya cuando tú ves que hay una vacuna que viene por ahí, que ya la cosa está comenzando a normalizarse poco a poco, ya la ansiedad baja mucho, entonces dijimos, cerramos aquí. Y cerraste ahí, pero abriste de una vez, a ver si me acuerdo. Exactamente. Cuéntame de esto, ¿qué será? ¿Será esta noche, esta noche? Esta noche, eso es verdad, ya sí, esta noche en un par de horas, es a las 7 de la noche que comienza el show, usted tiene que entrar a los que no lo han hecho, entren ahora a veoenvivo.com, www.veoenvivo.com, entonces vamos a hacer este show, a ver si me acuerdo, ¿por qué se llama así? Sí, bueno, porque cuando duramos 8 meses trancados en casa, y se abrió la oportunidad de volver al escenario, estar frente al público, eso para mí es como ir al gimnasio, que si tú dejas de ir un mes, cuando tú vuelves te duele todo. Bueno, pues lo mismo es eso, tú tienes que estar calientico frente al público, y si no, cuando tú vuelves te duele todo. Entonces, igual, yo dije en 8 meses, bueno, vamos a ver si me acuerdo cómo diablo que se hace esta vaina, y entonces ahí mismo dijimos, ese es el nombre del show, a ver si me acuerdo. Ese es el nombre del show. ¿Y qué vamos a ver ahí, Carlos? Porque todo el que ha seguido tus shows, y lo puede ver también en YouTube, sabe que viene, cada show trae una anécdota diferente, una experiencia de tu vida diferente. ¿En esta qué vamos a ver? En este show vamos a ver un 80% chistes sobre la pandemia, sobre lo que vivimos durante la pandemia, sobre las mascarillas, sobre las reuniones por Zoom, sobre las clases virtuales de los niños, que por qué a todo el mundo se le cogió con hacer pan de guineo, que por qué al principio de la pandemia a todo el mundo se le cogió con comprar papel sanitario, ¿Por qué a todo el mundo trató de ganarse un dinero vendiendo mascarilla y manita limpia? Vamos a hablar de todo. Hay un ingreso, un ingreso, hay un ingreso fuerte. Todo el mundo trató de buscarse unos pesos vendiendo mascarilla, pero ahora tienen la sale de la casa y en el caje de mascarilla, que no saben qué van a hacer con toda esa. Hay gente ya colando café con mascarilla, pasé algo con esa mano. En estos días conocí a una persona que montó ese negocio, en traer mascarilla de fuera y todo lo demás, y anda dando la mascarilla al 2x1. Bueno, ya no saben qué hace con tanta mascarilla. Qué lío, qué lío. De eso vamos a hablar, vamos a rescatar algunos chistes de mi show recién parido y criando carajitos, porque eso también es parte de la filosofía. A ver si me acuerdo, yo estoy, digamos, desempolvándome, desoxidándome, pero 70-80% es lo que vivimos durante este año de pandemia, básicamente. Y el show está muy bonito, da mucha risa, y estoy muy contento de este producto que salió sin planificarlo gracias a la pandemia. Ya, y eso, Carlos, que tú has sido de los artistas, que gracias a tu trabajo y gracias a Dios y a lo que la vida tenía planteado para ti, dentro de una cierta apertura pudiste ir haciendo shows privados, pudiste ir haciendo shows para empresas, haciendo shows de manera también virtual, pero en el sector privado, y has tenido ese coqueteo todavía con los escenarios. Sí, eso ha sido una gran suerte. Tengo que darme en el pecho, yo siento, me siento afortunado, yo siento que supimos mantenernos muy bien durante la pandemia, de verdad. Bueno, pues, recordarle a la gente entonces cómo accesar esta noche para divertirse en familia. Lo que me gusta de los shows tuyos es que son en familia, la gente lo puede ver, todo el que esté por ahí, la abuelita, el niño, el papá, la mamá, todo el mundo. Mira, si no pueden entrar esta noche, mañana domingo a las 4 de la tarde tenemos una retransmisión que le sirve con la misma boleta que compré hoy. Y yo le recomiendo que la compre con tiempo, que la compre hoy, si lo va a ver mañana, como quiera, cómprelo hoy. Porque siempre hay cosas de que, que la tarjeta que no me pasa, que hay que llamar al banco, que ese tipo de cosas. Entonces, la página se llama veoenvivo.com, es súper fácil, es una página de transmisión de eventos en vivo, veoenvivo.com. Y usted puede hacer clic en mi foto y luego le da para abajo y le dice añadir al carrito y pagar. Y ahí pone todos sus datos, vale 10 dolaritos, eso es 500 y pico de pesos, que lo puede ver con eso la familia entera. Entonces, si lo quieren más barato de ahí, ya mátame, ya mátame, porque no hay más. Mátame y manténme, si lo quieren más barato de ahí, mátame y manténme, por favor. Señores, son 500 y mira, mira, una recomendación, que cada quien debería verlo en su casa. Pero si se va a juntar un grupo de amigos, señores, 500 pesos, 500 y pico de pesos entre 10 gente, qué vergüenza es esa. Yo tengo un amigo en Miami que me dice, invité un coro a mi casa, pero le dije a todo el mundo, cada pareja que compre su boleta, para no abusar de Carlos. Y dije yo, y dije yo, tírate a presidente, que yo voy a trabajar para ti, ya se lo dije. Que yo voy contigo. Bueno, señores, esta noche, y si no lo ve esta noche, mañana domingo a las 4, a ver si me acuerdo, Carlos Sánchez en escena. De verdad que te felicito, Carlos, y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, querido Francisco, y gracias a todo tu bello público que va a estar disfrutando esta noche. Ahí les esperamos. Suerte que dijiste a mi bello público, y no a mi bello público. Exactamente, ese es otro tema. Carlitos, estás querido hermano, hasta la próxima. Carlos Sánchez estuvo con nosotros, continuamos aquí en Francisco, muy diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!